La gente está aquí con doña Gloria, la chavilla va a tener que divertirte, se van a rimar, bueno se va al primer lugar, se va a premiar, con un par de tenis, de la marca, a ver, ahí vamos a checar, sus marcas, ey, le vamos abajo, no, 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 ey, Víctor, por ahí alguien que sea la de juez, por favor, que estén sus manos abajo, y sus rodillas, manos y rodillas, así, así como, este, vale, en sus marcas, listos, ¡buena, vámonos!, agarra la mantera como de mi signo, y lo sigan, lo sigan, lo sigan, lo sigan, lo sigan, lo sigan, por favor, para que también la gente pueda apreciar la carrera, no se va a decirle, vamos, se va a tener que regalos, una, dos, tres, ¡vámonos!, trinco, 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Poder, ¿le se va a tener que ya, de nuevo, en sus marcas? Shar, ¡ex gusto! ¡Ex gusto, con un hombre, su llo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 Es un beso de la sierra con el mar Cantar de un cenzontle y rugido de un agua